Amsterdam por lo tanto el avión lo hemos cogido desde Roma lo cogimos a las 6 de la tarde y realmente el trayecto no es tan largo son dos horas pero ha habido un problema con el avión no sé qué pasaba que nos han tenido una hora más esperando parados una vez llegamos al aeropuerto allí en el aeropuerto como no sabíamos muy bien cómo llegar hasta aquí y menos así de noche hemos cogido ya un Uber y nos ha dejado ya en el hotel que se llama The Student Hotel y la verdad es que lo poco que hemos visto del hotel es una pasada si quieres estar en el centro igual no es la mejor opción está un poquito alejado pero creo que está como a 20 minutos andando mañana lo descubriremos podría describir este hotel como como Urban Outfitters hecho hotel verdad? es súper estético, os voy a enseñar la habitación que creo que cogí una un poquito mejor que la básica, de hecho creo que es cama extra grande y la habitación es bastante grandecita en general, vamos a hacer un room tour tenemos este pasillito bastante amplio y aquí la habitación ya lo enseñaré también de día pero me apetecía enseñarlo sin desordenarlo aquí tenemos un espejito y por aquí un escritorio con un montón de cosas así decorativas súper chulas, se nota que es un hotel juvenil la tele es esta que al parecer es Smart TV según está Manuel comprobando tenemos ese rinconcito ahí con dos sillones aquí la cama un armario donde ya vamos a empezar a dejar las cosas es lo último que nos queda ya la maleta después de los tres destinos lo traemos todo súper usado pero bueno y ahora ya os enseño el baño que es todo negro aquí la ducha en fin la cosa es que en este hotel hay de todo hay cafetería, hay lavandería, hay zona como para estar simplemente y todo súper bonito nos ha dicho también que podemos añadir el desayuno que a mí es que en booking no me daba la opción y probablemente lo haremos aquí en el bar Ayer finalmente sí que cogimos el desayuno para las tres noches Que además no salía más barato si lo decíamos antes Que si íbamos directamente a desayunar En lugar de desayunar allí en el centro de Amsterdam Buscar un sitio que nos guste, en fin Que así empezamos ya el día bien con energía Porque además hay un montón de cosas para elegir Y lo que nos comenté ayer es que este es el único de los destinos A los que hemos ido en este viaje que no conocemos todavía Entonces en Google Maps me he marcado más o menos los sitios Con la etiquetita verde están los sitios de comer Con la etiquetita rosa están sitios que visitar Y con la estrella son tiendas Hoy está muy soleado como podéis ver Pero aún así hace un poco refresquito Así que voy a ver qué le pongo Creo que hoy me pondré este pantalón Que todavía no lo he estrenado en todo el viaje Así es como quedaría finalmente Son como unos 17 grados Ahora hace un poquito menos De todas formas me llevo también esta chaqueta Que cuando me lo pongo parece un poco conjunto Aunque es un poco más clarito que el pantalón Bueno venga a desayunar Aunque esté un poco apartadillo Lo bueno es que solo hay que seguir una línea recta totalmente Para ir del hotel al centro Y además todo con carril bici Yo iría en bici eh O alquilaría una bici en estos días Pero Manuel no quiere Y sola no voy a ir Que mirad la cantidad de bicis apiladas Unas encima de otras Yo que no conduzco Este tipo de ciudad sería la ciudad para mí Aquí echo de menos mi bici ¿Quién sabe si acabaré convenciendo a Manuel? No en realidad no me gusta llevar bicis de estas de alquiler Porque son más pesadas Bueno yo no sé cómo serán esas Otro miedo sería que me la robasen Pero con la de bicis que hay aquí ya sería mala suerte Otra cosa es que yo ya me he quitado la chaqueta Y estoy estupendamente Y hay gente que va de invierno total Con la bufanda, el plumas Y mira que yo soy friolera Y mira que yo soy friolera Y mira que yo soy friolera así en general es un souvenir muy conocido de amsterdam o de holanda puedes encontrar el que más te guste que es el que más gracia te haga hombre hay que echarle imaginación así de casualidad hemos llegado a la plaza que es la plaza principal aquí detrás tenemos el palacio real y en realidad lo que íbamos buscando y que ahora iremos es el barrio rojo así de buena mañana y Mira, y aquí la calle está escrita en chino, ¿no? Y aquí en ambos. La gente deja la bici aquí en el suelo sin amarrar ni nada. Al ser Amsterdam el último destino, no hice nada de shopping, estaba esperando a Amsterdam. Además tiene algunas tiendas que me gustan bastante y parece que esta es la calle indicada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una paradita para comer las famosas patatas con salsa. Yo me he pedido la mediana con salsa satay, que es de cacahuete y trufa. Se puede pedir dos salsas. Y Manuel con curry ketchup. Ha costado cuatro... Comía 4,50. ¿Y lo mía? 4,80, ¿no? 4,80 o algo así importante, hay que pagar con cash, en efectivo. Mira, estas botellas de agua llevan con nosotros desde el primer día del viaje, desde el aeropuerto de Madrid. Las compramos para el vuelo, pero vimos que era reutilizable, que es mucho más seguro, más higiénico utilizar este tipo de botellas, que las típicas de plástico transparente. Además, es que son buenísimas. Segunda parada. ¿Esto se llama? Bitter pole. No sabemos qué llevan. Toma un montón. Son croquetas. No sabía. Son buenas. 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 Mirad los gofres, que no teníamos que pedir un gofre, por supuesto. El mío tiene la típica galleta, que no sé si es de aquí, o es más bien danesa, con chocolate y lo de arriba, no sé qué es, caramelo o yo qué. Como crema de galleta o algo así. Y el de Manuel es de Kinder. ¿Cómo está? Muy bueno. Hombre, los ocho euritos tienen que valerlo. Me va a dar una sobredosis. Madre mía. Mira a Van Gogh, ¿vale? Mira, mira cómo te guiña el ojo. Estamos paseando por una calle que encontré en internet que tenía algunos graffitis. De momento solo hemos visto uno. No sé si vamos en la dirección correcta. Pero está bonita la calle. Es como un acero muy bueno. Son de mentira estos. Ya decía yo. Tu tienda preferida, ¿eh, Manuel? Mirad qué cine más guay. Creo que es el cine más antiguo de Ámsterdam, que es de estilo art decó. Aquí, al parecer, bueno, todas las películas de los cines la ponen en versión original con subtítulos en holandés. Y me planteé ver una, pero al final nada. Qué bonito, qué idílico es este parque, ¿no? Hombre, es un souvenir de los cubitos. Buenos días, es nuestro segundo día en Ámsterdam. Ya hemos desayunado. La verdad es que ha sido todo un acierto coger el desayuno aquí en el hotel. Porque es súper completo. De hecho, nos venimos un poco arriba cogiendo de todo. Aquí, Manuel, que se ve que sigue teniendo sueño porque es que llevamos un montón de días de no parar de andar. Lo que tenemos para hoy es una especie de mirador, cafetería, las dos cosas, que reservé la semana pasada. Pero creo que tampoco hace falta tantísima antelación. Es una cafetería que se llama Blue Amsterdam y tiene vistas a los tejados de la ciudad. La cosa es que, como sabréis, en el resto de Europa, que no es España, tienen horarios un poco diferentes. Todas las comidas las hacen un poco antes. Si en España comemos a las 2 o incluso 3 de la tarde, aquí comen a las 12. Así que a esa hora tenemos la reserva. No sé si tendremos hambre para entonces porque creo que para eso queda como una hora y media solo. Pero es lo que hay, adelantad los horarios porque si no nos va a pasar como ayer, que a la hora de la cena ya estaba todo cerrado. De hecho, pasamos por una Starbucks que cerraba a las 5 y media de la tarde. Bueno, respecto al hotel, os quería enseñar una cosa curiosa porque es un hotel como eco-friendly. Y la primera noche me estaba duchando y la alcachofa de la ducha tenía una cosa así grande. Y os enseño lo que es. Mirad, es esta cosa de aquí que resulta que es un medidor de agua. De los litros que estás gastando. Entonces, nos estamos dando duchas siendo conscientes de todo lo que gastamos. Y la primera noche gasté 20 litros. Yo no sabía que se gastaba esa barbaridad. Y anoche ya fui más rápida y gasté 9 o 10. Por ejemplo, nos dejaron por aquí este agua, que no tenemos muy claro si es como los minibaris o es para que nos la llevemos. Yo creo que sí. Tengo que decir que nos está haciendo un muy buen tiempo. Cuando yo chequeé justo antes de coger el primer vuelo, ponía que iba a llover durante toda la semana. Así que me traje unas botas de lluvia que realmente no me hacían falta. Y una gabardina que ocupa un montón en la maleta. Así que aunque no llueva, me la voy a poner hoy igualmente. Debajo llevo este top blanco y este cardigan. Todo uvineutro, como todo lo que me he traído en la maleta para poder combinar todo con todo. Está arrogadísimo porque aquí no tengo plancha. Y que lo voy a estrenar. Así que nada, así estamos. Y esta cámara desechable, que la llevo usando desde diciembre del año pasado. Todo este año no la he vuelto a usar, me la traje para el viaje y no me había acordado de llevarla ni un día. Así que hoy sí va para el bolso. Tenemos una limonada y un iced tea, que los dos son caseros. ¡Chin ching! Hemos pedido la comida. Yo he pedido un sándwich con queso holandés. Y por probar otra cosa típica. Tiene también mermelada de gátiles, rúgula y almendras. Le voy a robar una patata, ¿vale? La bebida con el sándwich para mí en sido 14 euros. Yo creo que está bastante bien porque estoy a reventar. Sí tengo que decir que tenía muchos dátiles mi sándwich. Las que no han escasivado en el relleno y estaba un poco dulce para mi gusto. Por cierto, a ver si alguien no sabe decir qué pasa aquí en Ámsterdam o en Holanda en general los jueves. Es cuando más tarde cierra todo. No el sábado, no el viernes, el jueves. Mira, son bombitas de chocolate para poner en la leche y te haces un chocolate caliente. Esta es de caramelo. Pero está súper bonita. Esta que es rosa y te queda así. Un 80, pues como nuestro. Porque ya lo tengo muy surtido al árbol, que si no me llevaba una de recuerdo. Así que todo es súper bonito en esta tienda. Mirad este H&M, qué pasada. Como si fuese un teatro. La parte de arriba de cristalera. La parte de arriba de la tienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasta, ya convertida en la forma de pasta, pero de verdura. Este es el chocolate con el que nos han hecho la bebida, que es la marca más famosa aquí en Holanda. Y mira qué diferencia. En Italia lo vendían por 6. Mira, hay uno vegano también. Y está este, si lo quieres probar todo. ¿De algún sabor diferente? ¿Cómo? De los crackers estos hay muchísima variedad aquí, claro. Mira, y la versión café, también en soja y en almendra. La Coca-Cola cero más estética que he visto nunca. Mira, todos sonrientes. Aquí fruta congelada de todo tipo. Mira qué chulo. Hemos pedido comida coreana a domicilio. Bueno, aquí al hotel. No hemos probado coreano en nuestra vida, pero tenía muy buena pinta este que vimos. Que se llama Gangnam Chicken, pero no hemos pedido pollo. Tenemos por un lado esto que es tofu crujiente. Y también tenemos mandú, que son las guiozas, pero coreanas. Buen provecho. Ya todo prácticamente listo para dejar el hotel. Afortunadamente este hotel tiene el check-out a las 12. Así que hemos tenido un montón de tiempo para salir a soñar, dejar todo listo. Tenemos también parte de la mañana libre para dar otro paseito. Y luego por la tarde tenemos que coger dos vuelos. Porque Amsterdam-Sevilla, al parecer, no hay una conexión directa. Así que tenemos que hacer parada en Mallorca con una compañía que llega a las 7 y cuarto de la tarde. Y a las 8 y media ya sale el vuelo Mallorca-Sevilla. Crucemos los dedos para que el primero no se retrase y nos dé tiempo en tres cuartos de hora en ir de un sitio a otro. Siempre suelo coger la zona de las alas del avión. En el primero de los dos aviones que tenemos que tomar hoy he cogido la tercera fila. Así que vamos a poder salir prontito. Tampoco de pena despedirse de este hotel, que es de los tres, de los tres destinos. Es el hotel que más nos ha gustado. Pero bueno, después de una semana y media de no parar, también apetece volver a casa. Hoy ya estoy aprovechando las últimas prendas que me quedaban por usar. Esta camiseta que no me la llegué a poner nunca. Me he puesto debajo el mono que me puse en Roma, con un jersey encima. Y el jersey tampoco lo había utilizado todavía. Me pondré también el gorro. Las botas de agua, por supuesto, porque ocupan mucho. Aunque ha llovido un poquito por la mañana y ya parece que ya no va a llover más. Y listos. ¡Vamos! 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 Y hemos dejado atrás toda la parte de los museos. La verdad es que para todos los gustos. De arte moderno, contemporáneo, de historia. Está también el Museo Van Gogh. Todo. Y ya por último vamos a ver si compramos algún recuerdillo. Y ahora es el momento. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!